Era un sábado como a las once y media Veintiséis de septiembre nunca olvido Alejandro, Rogastías y Benito Vestejaban una fiesta de bautismo Radicados allí en Brooklyn, Nueva York Muy contentos convivían con amigos Pero Benito se ve a la puerta del estalón Cuando de pronto vio pasar a su sobrino Benito dijo vente Alejandro conmigo Pasa sobrino, la familia es un convivio Cuando de pronto se escucharon los disparos Era Alejandro que caía muy mal herido Puro Alejandro sin darle tiempo de nada Los asesinos fue una banda despiadada Pero a Benito ya no le importaba nada Se les fue a golpes sin pensar que lo mataran ¡Y ánimo, Cora! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Murió Benito con dieciocho puñaladas Fueron la banda niños malos quien mataran Nunca pensaron que esos dos grandes amigos Fueran las víctimas de una banda de Salmar Los familiares de Benito y Alejandro Con esta pena se encontraban destrozados Y con tristezas esos dos cuerpos llevaron Hasta Galeana donde fueron sepultados Pero que triste el repicar de las campanas Después de Giza llevaron hasta el Panteón Luego la banda que tocaba tan bonito Padres y hermanos y esposa que lloraban Adiós amigos, nunca nos olvidaremos Que Dios los guarde y que descansen en paz No olviden que nosotros los alcanzaremos Y nos veremos algún día en la eternidad ¡Gracias!